Vamos con algo más agradable porque sí, sí hace falta cambiar un poquito de tema. Mire usted, más de 160 niñas y niños del municipio de Sinsunzan disfrutaron y turistearon por Morelia a través del programa de turismo inclusivo que opera la Secretaría de Turismo del Estado. Los pequeños paseantes conocieron los rincones de cantera y lugares tan sorprendentes y divertidos como son el zoológico Benito Juárez, que les mostró cómo viven sus más de 2 mil animalitos que viven ahí. El programa que opera la Secretaría Estatal de Turismo tiene la finalidad de acercar la oportunidad a los michoacanos de viajar, sorprendense y descubrir nuevos lugares en cada rincón de Michoacán. Y en este marco, el gobierno del Estado, a través de la Sectur, llevó a cabo el City Tour en el centro de Morelia para estos niños. Claudia Chávez, secretaria de Turismo en el Estado, señaló que en lo que va de este año se han beneficiado a 4 mil 500 personas quienes han viajado por el territorio michoacano, desde la capital michoacana, pasando por la costa y diversos pueblos mágicos. Fíjese usted, este programa no es solamente para atraer personas michoacanos a Morelia, sino para llevar a gente de Morelia a la costa, a gente de Zamora a la Tierra Caliente, a gente de la Tierra Caliente a que conozca el Oriente. El turismo inclusivo es tomar en cuenta primero a los michoacanos para conocer y conociendo, valorar y sentirnos orgullosos de nuestra historia y nuestro patrimonio. El turismo inclusivo es tomar en cuenta primero a los michoacanos a la Tierra Caliente,